Julio Gisar, Dugmanus et Fortis, Roma, Reynabipatxe, Uefegi, Ostras, Pichic, Ocum, Romanum, Ebrat, Imperatum, Angus, Onas Julio Gisar, Dugmanus et Fortis, Roma, Reynabipatxe, Uefegi, Ostras, Pichic, Ocum, Romanum, Ebratum, 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 Julio Gisar, Dugmanus et Fortis, Como aviso a Lium, Julio Gisar, Julio Gisar Homelandun etterne, Es me moria, Quando, Quando moriai tu, tu eras heros et seu clomo Julio Gisar,